Vamos a hablar con Emiliano Lacia, está trabajando con una startup de educación, se llama Innovance Academy y vamos a preguntarle qué es, dentro de las cosas que vamos aprendiendo de la gente que por ahí conversamos. Hoy vamos a tratar de saber qué es una startup de educación, cómo se gestiona y cómo se hace y cómo nació. Emiliano, ¿cómo te vas? Soy Macu Mazuka, ¿qué haces? Buenas tardes. Hola Macu, ¿cómo estás? Un placer. Igualmente, igualmente. Bueno, acá estamos para escucharte, para saber qué estudiaste, de dónde sos. Contame un poquito de vos. Yo soy agente de bolsa de la Comisión Nacional de Valores, entonces, digamos, soy financiero. Mis estudios universitarios son en negocios internacionales, pero no sé si el poner la empresa fue algo relacionado con mis estudios formales. Siempre me gustó la educación. Es más, ahora estoy por arrancar mi segunda carrera ahora acá en la Utrev. Pero creo que fue algo que siempre me gustó emprender. Sí, fue algo que... Es decir, seguís trabajando en la bolsa de comercio, pero emprendiste a una startup de educación, algo así. Sí, yo soy agente de bolsa, sin embargo, ya no estoy ejerciendo como agente de bolsa. Trabajo full time en mi empresa. ¿Y qué es Innovance Academy? Bueno, es una startup, como bien dijiste, de tecnología de la educación. Trabajamos con capacitación corporativa. En realidad, capacitación organizacional en general, porque ahora estamos trabajando también en capacitación de ciertas áreas del sector público. Y también capacitación, lo que sería complementaria al aprendizaje universitario para estudiantes. Tenemos un equipo de... Somos más o menos nueve personas trabajando ahora. ¿Cómo sería el servicio? Explícanos un poquitito para los que somos neófitos en todas esas cuestiones. Primero tenemos el servicio tradicional, que es brindar cursos y diplomaturas para empresas o para consumidores finales, digamos, para estudiantes. Por ejemplo, una empresa, ¿para qué te contrata? ¿Cómo sería ese acuerdo? Por ejemplo, ahora estamos promocionando una diplomatura en política económica, que, bueno, la da el doctor Bernardo Perrota, que es un economista, profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de otras universidades del país también. Perdón, ¿ustedes funcionan como una universidad entonces, como un lugar de educación? Funcionamos como un lugar de educación, sin embargo, tenemos también lo que sería nuestra parte tech, digamos, nuestra parte startup, que es la parte del modelo de suscripción. Tenemos un modelo de suscripción que, por ejemplo, con las empresas laburamos con un modelo que se llama tailor-made. Hacemos cursos a medidas para empresas, supongamos. Ah, ok. O sea, educan, pero también trabajan para empresas. Exactamente. Todo en el sector de la educación, porque lo que hacemos para empresas también es educación. Por ejemplo, ahora estamos cerrando un contrato con una empresa muy grande, y ellos lo que buscan es una capacitación para más de 100 colaboradores en un área muy específica, de la cual no se consiguen capacitaciones hoy en día. Y nosotros contamos con un equipo de más de 15 docentes, que son todos profesores universitarios. Entonces, les armamos el curso a medida, y tenemos también una plataforma, tenemos toda nuestra interfaz, para poder sumar a la cantidad de colaboradores que ellos quieran, y poder ofrecerles las actividades, los cursos, ejercicios, etcétera. ¿Y de qué se trata ese trabajo? Danos detalles. Por ejemplo, un programa para una empresa, estamos trabajando ahora con empresas de más de 100 colaboradores, por una cuestión de que en realidad es hasta ahora lo que nos vienen solicitando, y es medio el nicho en el que nos metimos. Claro. Una empresa puede solicitar, por ejemplo, un curso para sus empleados de marketing, un curso para sus empleados de finanzas, y un curso para sus empleados de cualquier otro sector, del sector IT, por ejemplo, del sector de informática. Nosotros, con los docentes, armamos el programa de estudios para lo que ellos específicamente necesiten en su sector, supongamos SAP, que es un sistema de gestión que se usa mucho en las empresas. Nosotros armamos el programa de estudio, se hace la revalidación con la empresa, o con el sector público, que ahora con la diplomatura estamos trabajando un poco con el sector público, y, nada, en base a eso se arma el programa de curso, si es que la empresa lo prueba, podcast, que son en paralelo a este mismo curso, están también siempre incluidos, tenemos actividades tipo medio gamificadas, o sea, con formato medio de juego dentro de nuestra plataforma, y, bueno, y eso es todo, en realidad, privado para la interfaz de la empresa que nos haya contratado. Claro. Eso sería como la parte más, quizás, más inusual de lo que hacemos. Todo es, ah, perdón, sí, 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 por favor. No, decía que después lo que es cursos y diplomaturas es un poco más parecido al sector educación tradicional. Claro. Lo que te quería preguntar es si es todo virtual o también ustedes hacen presencial. No, es todo virtual. La verdad es que no nos manejamos con educación virtual porque muchos de los profesores con los que trabajamos son del interior. No se manejan con educación, no, no virtual, dijiste virtual, sino presencial. Sí, tal cual. No nos manejamos con educación presencial porque la mayor parte de los profesores con los que trabajamos son del interior. Trabajamos también con profesores de acá de Buenos Aires. Por ejemplo, ahora estamos armando una diplomatura en inversiones inmobiliarias que la da un arquitecto que es Guido Escudero, que trabaja en la fuerza aérea y se encarga de todo lo que es infraestructura ahí. O sea, que es todo a través de computadoras o bien de algún celular, etcétera. Siempre virtual. Exactamente. Sí. Mirá vos. Sí, sí, exactamente. ¿Cómo cambió eso? A partir de 2020 cambió todo. O sea, lo presencial en el sentido de la empresa esta que armaste, o sea, es el 100% virtual. Sí, sí, tal cual. Yo la empresa, en realidad, la armé en 2021. Bueno, no funcionó hasta 2023, por lo menos. Mirá qué bien, ¿eh? La luchaste, ¿eh? Y siempre la tuve en paralelo con mis trabajos. Yo laburé en dos empresas grandes en ese tiempo, que fueron PwC y Accenture, en el área de finanzas siempre. Y al mismo tiempo... Perdón, me habías dicho que estudiaste vos. ¿Qué habías estudiado? Finanzas. Yo soy agente de... Ah, finanzas. Sí. Y yo siempre trabajé en el área de las finanzas en general. Pero me acuerdo que terminaba mi horario de trabajo, dependiendo de cuál de las dos empresas, pero era entre las cinco y las seis, y yo después de eso me ponía a laburar, y a veces hasta las tres, cuatro de la mañana no paraba. Y la verdad es que tardó en caminar. A principios de este año, por suerte, conseguí una inversión. Bueno, conseguí un inversionista que puso un capital y se sumó en la empresa también. Hoy día es mi socio. Que apostó. Y bueno, sí, sí, y empezó a crecer, la verdad que creció muchísimo lo que estamos haciendo. En el último año tuvimos un crecimiento gigante. Muchísimo. ¿Cómo es virtual? ¿También es internacional la empresa? ¿Pueden tener clientes de afuera, obviamente? Sí, podemos. Sin embargo, por el momento estamos manejándonos solo en Argentina. Pero no por una cuestión de que no queramos, sino que porque nuestras promociones, etcétera, vienen, son de la marca de Argentina. Pero sí. Sí, sí, tranquilamente. Te hago una consulta que no sé si tiene que ver o no tiene que ver. Pero viste lo de la estafa de San Pedro, del sistema Ponzi, que se hizo. ¿Tenés alguna opinión de eso? Porque tiene mucho que ver con todo este mundo de lo virtual y de las finanzas. Sí, falta de educación financiera. Ese es el número uno. Y si sirve de algo, esto ya moviéndome de mi rol de empresario y metiéndome en mi rol de agente de bolsa, si alguien alguna vez se quiere asesorar en una inversión, que se fijen que la persona que los esté asesorando esté registrado en el registro de agentes de la Comisión Nacional de Valores. Claro. Ellos no están registrados ahí. No, ni en pedo. No, para nada. Claro. Perdón, repetí esta parte porque es muy importante. ¿Dónde tienen que estar registrados? En el registro de idóneos de la Comisión Nacional de Valores. Por ejemplo, si quieren buscarlo como ejercicio, se fijan, mi matrícula es 1.801 y van a encontrarse mi nombre, mi apellido, dice Emiliano Lacia, agente productor de la CNB. Es súper básico, pero mucha gente cae en esto, en este tipo de cosas, que es, nada, te asesora una persona que no está... ¿Qué es la... Explícanos qué es la Comisión Nacional de Valores? ¿Qué trabajo hace? Es el ente que regula todo lo que es el mercado financiero de acá de Argentina. Ah, ok. O sea, nada que esté fuera de la Comisión de Valores puede funcionar, digamos, o seriamente o profesionalmente. Bueno, ahí está. Seriamente no, pero hay cosas como, por ejemplo, las cripto que funcionan por afuera de la CNB. Sin embargo, nada, si no está en el tema, no, no inviertas en eso, ni en pedo. Claro. No, es tremendo. Aparte hay un desfalco, no sé, son como... Están devolviendo ahora el dinero, son como 40 millones de dólares, pero faltan como 15, o sea que hay gente que va a estar súper estafada. Sí, pero por supuesto. No, es que nunca, en los esquemas Ponzi nunca se recupera todo el dinero. Porque ellos... No te sabría decir exactamente el caso de los de San Pedro, pero ellos básicamente funcionan con... Bueno, vos pones plata y te hacen un... Por ejemplo, te hacen una devolución específica de la plata siempre y cuando que vos traigas a más personas. Entonces, los más nuevos siempre van a ser los más perjudicados y los más viejos capaz que son los que pueden llegar a recuperar el dinero en algún momento. Ganancias nunca. Qué increíble, qué increíble. Bueno, decime... Sé que estás con un tiempo medio limitado, igual nosotros, así que hablame un poquito de este startup de educación, cómo hace la gente para contactarte y cómo, digamos, qué es de lo que se ocupan. Porque por ahí no se está escuchando un empresario y dice, uy, mirá qué piola esto, lo que están diciendo, lo que están hablando. Contanos un poco, vendete un poco con la empresa. Bueno, es una excelente pregunta, sobre todo de qué nos ocupamos. La capacitación que hacemos es en ciencias económicas, programación, idiomas y ciencias jurídicas, todo lo que es legales también. Y nos pueden contactar por... Pará, pará, ¿qué significa legales también? O sea, ¿asesoran ustedes en todo lo que una empresa tiene que, digamos, que tramitar en cuanto a lo legal, etcétera? No, capacitación. Nosotros solamente brindamos capacitación, no asesoramos. Incluso yo, que soy agente de bolsa, no estoy brindando asesoría, sino que solamente trabajamos con profesores universitarios que dan clases o capacitan a los empleados de diferentes... a los colaboradores de diferentes empresas. Claro. Claro. Y sí, pero nosotros no hacemos un rol que esté fuera de lo que es la educación. Es solamente educación lo que hacemos. Sin embargo, bueno, nada, supongo que si buscaran asesoría, por ejemplo, y les sirve el docente que justo les da el curso a sus entidades, buenísimo. El marco tuyo de tu empresa es todo educación. Y son todos profesores de universidades. Sí, sí. Solamente trabajamos con docentes universitarios y solamente trabajamos dentro de lo que es educación. Bueno, por eso también otro problema grande que podría ser los que venden cursos y después te asesoran en finanzas. Mucho en este tipo de estafas pasa. Claro. Que lo hace siempre toda la misma persona. Entonces te recomiendo invertir, te explica por qué tenés que invertir y después te dice, che, invertí. Conmigo, como asesor. Claro. Invertí en lo mío, decís vos. Claro, eso es lo que te dirían. Te dirían, invertí en X cosa y después encima invierten con ellos si ganan comisión o lo que fuera. Pero sí, es todo un tema. Y para contactarnos pueden hablarnos por nuestro Instagram, que es arroba Innovance Academy. Innovance con doble N. Se escribe Innovance con B corta y C. Y si no, también nuestra página web es www.innovance.academy. Es súper fácil, cortita y ahí tienen todas nuestras redes también. Perfecto. Emiliano, te felicito por la empresa y, bueno, para adelante. ¿Cómo ves este tema del gobierno y la nueva época en la Argentina? Bueno, muchísimas gracias. Mirá, la realidad es que el cambio siempre en Argentina es bueno. Bueno, por el momento a nosotros, nosotros no venimos haciendo más que crecer. Entonces, si te hablo de nuestra experiencia particular, venimos creciendo y venimos muy bien. Yo no sé sobre cada una de las industrias en específico. Sí sé también que los docentes, por ejemplo, no cobran bien, pero nosotros capaz que les pagamos el doble o el triple de lo que pagan las universidades. Y también, digamos, estamos en un área en la cual intentamos salir adelante y también ayudar a los docentes en general. Pero igual, ojo, los docentes cobran mal desde mucho antes que este gobierno. Sí, por supuesto. Ni hablar, ni hablar. Bueno, pero me alegro que los docentes tengan también esta posibilidad de laborar con ustedes y con otras empresas. Sí, por suerte sí. No sé qué otras empresas ofrecen eso a docentes universitarios porque casi siempre las empresas edtech, de startup, trabajan con chicos más, capaz que estudiantes, etc. Claro. Pero sí, nosotros trabajamos solo con docentes universitarios. ¿Y cómo se contactan? Porque, por ejemplo, por ahí no se está escuchando algún docente y se interesa por contactarse con ustedes. ¿Ustedes contactan a ellos? ¿Cómo es eso? Abrimos postulaciones laborales en LinkedIn todo el tiempo, casi todas las semanas. Sin embargo, en el Instagram de la empresa, el mismo que dije recién, arroba innovance.academy, nos pueden mandar el currículum o al mail de la empresa que es contacto arroba innovance.academy también y no hay problema en recibirlo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Emiliano, y felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias a vos por el espacio. Gracias. Chau, chau. Emiliano, la CIA, ahí está, armó ese startup de educación. Dos años le costó encontrar un inversionista. Lo tuvo, lo tiene, es su socio y ahora están yendo para adelante.